Si la diplomacia falla, reina la destrucción, ¿qué competidores sobrevivirán? ¿Quiénes quedarán terriblemente desfigurados? Esto va a doler. La muerte llega a la velocidad de la luz para los villanos desprevenidos. La próxima vez, me quedo en la nave. Ahora nos va a sufrir. ¡Gracias! 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 En fin, tranquila. En fin, tranquila. En fin, tranquila. No puedes fingir el talento. ¡Voy a acercarme! 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 ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! ¡No me encargo porque odio cuando lo hacen! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Aumenten la producción de víctimas mortales en un 50% para conseguir la victoria! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡OK! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¿No te lo dije? Soy lo mejor que el dinero puede comprar ¿Cómo le gustaría poder derrotarlo? ¡En camino! Mantengan los ojos abiertos ¡Abajo! ¡No dejen que los molesten! ¡Esta vez no seré un buen anfitrión! ¡Con supuesto! ¡Más metidos! ¡Ajá! 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 ¡Es inútil! ¡Ajá! ¡El mal oscuro! ¡Ajá! 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 ¡Estás loco! ¡Pero debería haberlo notado antes! ¡Ajá! 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 ¡оров었어! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo me voy por un tiempo y a todos les entran delirios de grandeza. Mejor corremos. ¿Qué sigue? ¿El sarcasto? Lucha contra mí. Lucha contra mí. ¿Lo ves? ¡Sólo basta con tenerme un poco de fuego! ¿Viste? ¡Bajo de esto! Bien. Miren el huevo. ¿Qué ocurre? ¡Ahora los juro yo! Elegíste el lado equivocado, amigo. ¡Ah! 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 ¿Cómo les gustaría poder derrotar? ¡Ey, tú! ¡Vamos a probar! ¿No eres demasiado alto para ser Stormtrooper? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos un poco de suerte! ¡Hay que acabar con esto rápido! ¡Ah! ¡Ah! En fin, aquí vamos. Yo nomás ya afirmé. Por la que se hizo famoso. ¡Sí! 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 ¡Sí!